Este vídeo es básicamente un aviso urgente hacia personas que sean propietarias de gatos y tengan previsto este verano viajar a Chipre o alguno de los países próximos a esta isla de la Unión Europea, concretamente, por ejemplo, a Turquía, a Israel, es decir, a Grecia incluso, a todos estos países de la contornada de Chipre. Y el motivo es muy sencillo. Ha aparecido una nueva mutación del coronavirus felino. En este vídeo os voy a explicar cómo este problema ya se ha cargado directamente. Han muerto más de 300.000 gatos en una isla que, para que os hagáis una idea, vendrá a ser como la mitad del estado de Nueva York, es decir, es algo tremendamente pequeñito, y ya el número de animales afectados y muertos es tremendamente elevado. Y en el caso de Turquía, posiblemente, aunque no tengamos datos, sea todavía superior. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí en el vídeo os cuento qué datos tenemos. ¿Qué es lo que puede estar pasando en Chipre y en países aledaños? En primer lugar, os tengo que decir que tanto Chipre como, sobre todo, Turquía son países que adoran a los gatos. Pero este hecho de adorarlos no es óbice para que, por ejemplo, en esta isla se estima que puedan haber casi un millón de gatos callejeros. Y en el caso de Turquía es incontable decenas y decenas de millones de gatos. Son personas que adoran a los gatos, que van por la calle a los gatos libremente, la gente les pone comida, pero el número de estos gatos, que en el fondo no son más que gatos ferales, está completamente desproporcionado. Y concretamente en Chipre se ha visto que el coronavirus felino, que es un coronavirus que está presente en casi el 90% de los gatos, ha tenido una mutación anómala, extraña, hacia la enfermedad PIV, la peritonitis infecciosa felina. El PIV es una enfermedad mortal, salvo que hagáis un tratamiento, que os comentaremos al final de este vídeo, un tratamiento que está prohibido, pero que existe y que os explicaremos en ese vídeo cómo se debe de hacer. Por lo tanto, como es una enfermedad el coronavirus felino, tremendamente contagiosa, que está mutando a PIV de una manera completamente anómala, la recomendación sería que de entrada, pues evitaseis el viaje a estas zonas del mundo. No sería de extrañar que en el viaje de vuelta os pudieseis traer con vosotros este tipo de coronavirus. Ojo, este tipo de coronavirus, no tengáis miedo en vuestro caso, no es en absoluto contagioso para los humanos. Esta enfermedad hasta hace unos meses era mortal. Lo único que pasa es que se ha adaptado un antiviral de coronavirus humano para el tratamiento de este tipo de coronavirus. Pero de momento este medicamento, aquí en Europa por lo menos, está prohibido, no está legalizado. Y es además tremendamente caro. Con lo cual, si os queréis evitar el disgusto, limitar este año por lo menos el viaje y tener siempre presente este vídeo que yo aquí arriba os pongo. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.